Continuamos en Noticiero 9 y es momento de hablar de coronavirus. La pandemia no ha finalizado y tristemente en la provincia de Corrientes, por ejemplo, en el parte médico hoy se emitió una nueva víctima fatal y hablamos de un joven de tan solo 20 años de edad. Y es importante por ello siempre insistir en el tema de la vacunación. Y en este caso nos referimos a la inclusión dentro de lo que es esta vacuna y las personas que deben inmunizarse a los bebés. Los bebés desde los 6 meses de vida ahora están incluidos en el esquema de vacunación. Vamos a escuchar más precisiones al respecto. A partir del 25 de julio nosotros vamos a tener la posibilidad de tener en la provincia del Chaco las dosis disponibles para este grupo de edad a partir de los 6 meses hasta los 3 años, que era un grupo etario que no tenía acceso a la vacunación a través del laboratorio Moderna, que ha analizado en cuanto a la inmunogenicidad, que se llama la cantidad de anticuerpos que genera una vacunación en este grupo de edad, ha tenido muy buenos resultados en cuanto a la eficacia y la seguridad. Y es por eso que el laboratorio Moderna autoriza a través de la FDA la autorización del uso en esta población. Así que nosotros en la provincia vamos a tener acceso a esa Moderna y vamos a poder brindar a esa población la vacunación correspondiente, que son dos dosis de vacuna con un lapso de 28 días cada uno. Bien, según lo que dijo la Ministra Bisotti, 1.400.000 dosis van a estar disponibles en Argentina el 25 de julio. Y nosotros seguramente en la provincia del Chaco, dependiendo de nuestra población objetivo, seguramente vamos a acceder a esas vacunas. Esto se va a distribuir de manera equitativa con todas las provincias. Y vamos a ir viendo semana tras semana, según la demanda de vacunación, vamos a seguir teniendo más vacunas para poder llegar a esa población. No, todavía no son los primeros estudios que ha hecho la laboratorio Moderna. Así que Latinoamérica y Argentina, en este caso, forma parte de los países que han tenido acceso a esta vacunación. Nos sentimos muy orgullosos, como argentinos, que vamos a ser uno de los países de Latinoamérica que vamos a tener esta posibilidad de lograr que esa población pueda acceder a la vacuna. Así que vamos a ser uno de los primeros países en Latinoamérica en poder tener oportunidad de llegar a esta vacuna. Y la verdad que es un gran logro para todos los argentinos. Bien, muchas veces tiene que ver con el sistema de defensa. Sabemos que hay niños que son susceptibles para que una infección pueda progresar a una neumonía, a necesitar internación. No se da generalmente en estos niños, pero sabemos que es una población que siempre está en riesgo porque tiene un sistema inmunológico inmaduro todavía. Entonces, ante la presentación de cuadros graves, hoy tenemos la vacunación que puede frenar este cuadro clínico y tenemos que acceder a eso. Y es por eso que las vacunas van a estar para esta población, para no tener que lamentar ninguna muerte en este grupo de edad y poder llegar al acceso a la vacuna. Sí, ellos tienen un síntoma muy importante, que es un síndrome agudo, de mucha inflamación en todo el cuerpo y genera muchas veces un cuadro muy agudo que necesitan internación, terapia y la verdad que muchas veces no tienen muchas chances en tratamiento, así que es muy importante poder prevenirlo a través de la vacunación.